Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva, en Cuatlanizcali, por cierto, en donde están súper invitados a que sea en un rol, a venir a comprar esos coleccionables que ustedes estén buscando y el día de hoy quería mostrarles esta figura translúcida de Zenotzila, porque había tenido, la verdad que había tenido muchas preguntas por ahí, me habían dicho, oye Adrián, este, digo, para los que no saben, yo me la paso publicando listas de coleccionables en venta, tanto en Facebook, en Adrián Gutiérrez Comicueva, como aquí en YouTube, en la sección de comentarios, digo, de comunidad, ahí siempre estoy publicando las listas de todo lo que estoy vendiendo, entonces mucha gente me había dicho, oye Adrián, es que no has publicado ni al Zenotzila, ni al Predacon, y es que, ya ven que hice los videos hace como un par de semanas, y es que hagan de cuenta que apenas llegaron, se acabaron, ¿no? Entonces, prácticamente al momento, le hice un pedido a Marcos, y me comenta Marcos que ya se acabó la producción y venta de estas figuras aquí en México, así que hoy me dijo, te voy a apartar unos pocos, porque ya se está acabando todo esto, todavía yo alcancé unos cuantos, pero sí me comentaba que hubo un proveedor que le pidió 30 piezas, porque se estaban vendiendo muy bien las figuras, y que pues ya no, dice, ya no pude surtir esas últimas 30 piezas, porque, pues había un, un, una cierta cantidad de piezas que, digamos, estaban, este, este, destinadas para su venta en México, pero, pues la gran mayoría ya estaban apalabradas para gente que vende, eh, juguetes de este tipo en Estados Unidos, y es que, eh, pues últimamente ha habido como un revuelo, como que a los gringos les gustan mucho los juguetes mexicanos, les llama mucho la atención, entonces, incluso ustedes si ven videos en los principales canales de YouTube en ferias allá en Estados Unidos, ya es muy común que ustedes vean luchadores, he-man de plástico inflado, muñecos, bootlegs modernos de los Thundercats, o sea, como que, como que el bootleg está agarrando ya mucha fuerza, y, y el juguete que está hecho así, este, digamos, este, pues de forma, digamos, como que no, que no está basada en una figura original, sino que, eh, como esta es una conceptualización, una revoltura, pues, se, se ve, se les gusta, parece que les gusta mucho, entonces, estas, eh, van a ser las últimas tres piezas que ya voy a tener aquí en, en Comic Cueva, pude surtir estas últimas tres piezas de, 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 xenomorfo, eh, de, xenosila, de xenomorfo Godzilla, y, pues, están aquí listas para ustedes, ¿no? Entonces, ya por aquí vamos a estar grabando próximamente un, este, un, este, video, donde vamos a estar explicando ese tema con el propio Marcos, pero bueno, ahorita estamos revisando un poquito de juguetes hechos en México, que están llegando aquí a Comic Cueva, y, por supuesto, este es un, un favorito de los que aquí veo que a ustedes les gustan mucho, de hecho, tuve la otra vez un, un cliente que se llevó de, de, como cuatro, entonces, la verdad que muchísimas gracias por el apoyo, más porque son muy pocas piezas, ¿no? Entonces, pues, estamos haciendo siempre, eh, una labor por traer juguete, eh, Mad in Mexico, entonces, qué bueno que les guste, y sobre todo, si ustedes son personas que también son fanáticos de intervenir juguetes, pues, creo que son piezas muy bonitas, tanto para que las dejen así, como para que ustedes mismos las intervengan, ¿no? La verdad que se me hacen piezas muy bonitas, digo, claro, así con lucecitas, a mí me gustan mucho, porque siento que tienen, alguna vez dijeron, este, que tienen mucho estilo así, y la verdad que sí me lo parece, pero bueno, vamos a seguir adelante, porque, pues, esto es de Marcos, pero recientemente me invitó, me visitó también un amigo que se dedica a la escultura, él es, él, él hace escultura y juguetes también en, en, en tirajes muy pequeños, y recientemente hizo estos luchadores, él se dedica a esculpir, sobre todo, miniaturas, eh, juguetes en miniatura, y, pues, él, lo que hizo fue que escaló un luchador mexicano, el clásico luchador mexicano de todos los tiempos, pero lo escaló en esta microescala, ¿no? Entonces, me encantó la idea, porque, para empezar, dice que esto está hecho en ZAMAC, que es esta combinación de, de una estaleación como de cinco metales, entonces, está inyectado directamente en metal, se me hace muy interesante, porque ya casi no hay juguetes de metal, y, miren, nada más para poner el ejemplo, acá traje, atraje una figura, este, este, es una figura de Marvel Legends, que está en la escala de seis pulgadas, entonces, estos juguetes se me hicieron sensacionales, porque dije, no manches, ya voy a tener, ya voy a, ya voy a poder tener juguete para mi juguete, y ya la gente que tenga juguete, si a ustedes les gusta coleccionar en la escala de cinco o seis pulgadas, sus juguetes ya van a poder tener su juguete, ¿no? Entonces, como accesorio para un juguete se me hace excelente, y más, porque al ser de metal, es excesivamente resistente. Entonces, igual, esta es una producción muy, muy, muy pequeña, y digamos que si en el caso de los, de los Xenotsilas, se hicieron, más o menos, como unos 160 de estos, este, translúcidos, de este luchador de metal, pues sí son producciones bastante bajas, ¿no? Estoy hablando de producciones de menos de 50 pies, son piezas, producciones muy, muy pequeñas, que obviamente, pues nada más, tengo entendido, mi compa nada más las distribuye como en medios muy específicos, que serían como, pues en lugares donde, sobre todo eventos que se dedican al modelismo, a la hechura de juguetes mexicanos, cosas así, cosas muy, muy específicas. Entonces, este, este estuvo a bien a dejarme de estas figuras. Obviamente, aquí les estoy mostrando todo, todo el arsenal que me dejó, o sea, me dejó la décima parte de toda la producción, me dejó cinco figuras, de las cuales, pues obviamente, una se va para mi colección personal, pero vamos a tener aquí, este, unas cuantas figuras que vamos a tener para ustedes a la venta, que son cuatro, ni más, ni menos. Entonces, se acaban, y se acabaron para siempre. Pero esto me gusta este tipo de juguetes, que salen realmente en producciones muy, muy pequeñas. Entonces, les digo, ideal, no sé, no sé si para custom, ya sea que ustedes quieran customizarla, pero si me hacen muy buenas, así como para que ustedes, para que ustedes tengan el juguete del juguete, ¿no? Entonces, este, pues es algo que a mí sí, sí o sí, me lleva mucho la atención. Y como yo tengo muchas figuras de Marvel Legends, yo dije, híjole, no puedo no tener estos luchadorcitos. La verdad que se ven magníficos, y pues ya están aquí a la venta también en Comicueva. Y por supuesto, allá donde estaba el, el Cenotsila, pues no podía faltar su compañero, este, ahora sí que su compañero de batalla, que es el Predacon, que también está llegando aquí a Comicueva. Igual, este, ya que me quedan muy pocas piezas, y al momento de que estamos haciendo este video, vamos a tener, este, tres, este, piezas aquí para, para ustedes. Ahora sí que las últimas. De hecho, tal vez, este, de hecho por ahí, este, de hecho tengo ya palabradas unas, porque tengo un compa que va a pasar aquí, precisamente por una figura custom de, de, que le dejó Marcos, ya las traemos, a ver si le hacemos review cuando, cuando pasen por ella, pero pues no podía dejar de, pues aprovechando que Marcos vino a dejar esa figura custom para mi compa, pues dije, ay pues, dije, ya me, me vino a surtir con las, o así lo último, lo último, de lo que va a haber. Y pues, ya es lo último que supongo van, van a poder ver por aquí. Y todavía pueden contactar, ustedes saben que pueden contactar a Marcos Lascano en su, en, en Facebook, como Marcos Lascano Ramírez, y ahí todavía él va a tener algunas piezas, pero que ya va a usar para hacer customs, entonces si ustedes quieren hacer un custom, tener una figura intervenida y coloreada, este, que le da con repainting de Marcos, todavía lo pueden contactar a él directamente, pero pues ahora sí que, para estas cristalinas, bye, bye, se acabaron, adiós, bye. Y pues, vamos a, ahora sí vamos a acabar con el, digamos con el plato de oro, que es esta figura. Esta figura, me parece, está basada en, en un cómic, en un cómic mexicano de hace ya bastante tiempo, que se, y de, con este personaje que se llamaba Tequila. Esto también es de mi amigo que se escultó, él que hizo estas pequeñas figuras de Samac, de luchadores, y en el caso de este personaje del buen Tequila, tengo entendido que, este, salieron muy pocos, hace, hace unos, más o menos hace como unos, este, que será, él me dice que esta producción la hizo, lo hace más o menos como unos 15 años, y, este, proviene de un juguete independiente, digamos que salió un juguete independiente de este personaje llamado Tequila, que pues obviamente salieron en cantidades muy, 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 muy bajas. Entonces, en algún momento, se hizo una reproducción de la figura original, con el objetivo de que se interviniera por diferentes artesanos del juguete. El objetivo de, el objetivo, tengo entendido que de este molde, y me cuenta la historia, que de este molde, más o menos allá por, hace 15 años, hace 15 años, ¿qué época era? Hace 15 años era 2014, 2009, por ahí del 2009 a 2010 aproximadamente. Dice que se produjeron alrededor de unas 250 piezas de esta figura, con el objetivo de que fuera un juguete de intervención. ¿A qué me refiero con un juguete de intervención? Me refiero a que era un juguete que tenía como objetivo que, este, pues, se le entregara a diferentes, este, gente que se dedicara a customizar figuras, a hacer repainting a figuras, y a gente que estaba estudiando para hacer juguetes artesanales, ¿no? Entonces, generalmente a estos juguetes, este, se le vendían escuelas que se encargaban de enseñar esta labor de, de customización, de repainting, de hacerle intervenciones a figuras, con el objetivo de que estas figuras se pintaran, se les hiciera intervenciones a la propia figura, para que se convirtieran todas en piezas únicas, pues, y enseñarles a la gente a hacer este tipo de, de, de juguetes únicos, ¿no? En este caso, pues, después de esos 14 años, 15 años, de hace 15 años, pues, obviamente, pues, las figuras, de hecho, las figuras se acabaron hace muchos años, yo tuve solo una de estas piezas, vaya por el año de 2016 o 2017, antes de la pandemia, y, pues, obviamente, así como me llegó, este, se me vendió, y siempre me estuvieron diciendo, ¿y cuándo vas a traer más de estas figuras, de estos, de este personaje, no? Pero, pues, la verdad es que era una figura bastante, pues, difícil de conseguir, pues, este, mi compa, este, ya no tenía, pero, recientemente, buscando en su taller, encontró, este, encontró algunas piezas, y, pues, como ya sabía que me encantaban, me dijo, oye, Adrián, te las voy a llevar, aprovechando que, aprovechando que voy, porque él también quería, este, darse una vuelta aquí a Comicueva, y, pues, este, pues, llegamos a un acuerdo, y conseguimos las últimas, las que él me dice que van a ser de las últimas piezas que va a tener de esto. Me comentó que iba a buscar más, pero, dice, ya no se van a hacer más, o sea, se hicieron las que se hicieron hace más de 15 años, se vendieron todas las que se vendieron, y ya no, ya no se produjeron más. O sea, fue una, fue una edición, así, este, de algunas piezas, obviamente, se produjeron en diferentes colores. Dice que estos son los colores más, este, cercanos al original. Este es en color blanco, para que se puede intervenir más fácil. Si se dan cuenta, este, pues, ya tiene aquí el color piel, y la máscara en color verde, porque, como ves, es como una máscara tipo cactus. Entonces, la verdad es que se ve bastante bien. Y, finalmente, llegó este, que, muy probablemente, supongo que yo me voy a quedar una de estas tres. Este está como en un plástico más como semitranslúcido, más como nacarado. Entonces, tenemos estas tres, estas tres variantes, que, pues, se trajeron aquí. Insisto, con el objetivo, es un juguete con el objetivo de, pues, yo creo que a mí me gusta así tal como está. La verdad que no voy a decir mentiras. A mí así me gusta, porque siento que al ver el juguete así, el juguete se puede disfrutar, se puede disfrutar en su magnificencia, porque, este, así se puede, se puede ver, ¿no? Se puede, se puede ver el proceso de una inyección de plástico, y de cómo, y de cómo se ven antes de, digamos, de un proceso final de pintado. Pero, pues, ya, ya quedará en gusto de, de, de las personas, si lo quieren customizar, o si lo quieren para tenerlo así, si les gusta. A mí la verdad es que, este, pues, no, a mí sí me gustó mucho, a mí me gustó mucho el proceso. Entonces, yo, el que yo me quede, este, me lo voy a quedar así como está. Entonces, yo supongo que voy a tener aquí dos en, en Comicueva para, para, para vender. Y, pues, la verdad que se me hacen figuras muy interesantes, que afortunadamente ya están llegando aquí, pues, para enriquecer la variedad de artículos que tenemos aquí en Comicueva para la venta y el agasajo, pues, de todas las personas que sean, que les gusten este tipo de juguetes, pues, de manufactura mexicana, y, pues, sobre todo, hechos en cantidades que a lo mejor no son tan volumétricas, ¿no? Pero, bueno, seguimos en contacto, nos vemos en un próximo video, y ya saben que si algo aquí les gustó, estamos para servirles en el WhatsApp, 5525334116. También estamos en Facebook, como Adrián Gutiérrez Comicueva, y, por supuesto, que, este, también me pueden seguir aquí en caja de comentarios, me pueden dejar algún comentario de qué opinan acerca de estas figuras, y, pues, por aquí seguimos. Nos vemos en un próximo video, y, pues, como siempre les digo, esténse atentos porque ni yo sé qué es lo que va a llegar. Seguimos en contacto y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!